El artista os brindará sus servicios durante una semana. ¡Puichas solo al meglio! ¡Asanciate i miei sacati! ¡Verdura fresca de giornata! ¡Admirate questi prosciutti! A los intrusos me los cargo, panzo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ajajaj, ahora mismo! ¡El millor panzo está llorando! ¡Dios del cielo! ¡Va a herir a alguien! ¡Puichati! ¡Ammirate questi prosciutti! ¡Guardate que meravilla, cuestañero! ¿Otro mediader? No lo parece. ¡Ese no está bien de la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tiene cambio? ¿Tiene cambio? ¿Tiene cambio? Definito. Un otro imbécil sureño. Conozco a estos líderes. Estoy seguro. Espera quiero hablar contigo el señor. ¡Un momento! Escóndelo. ¡Eh, tú! ¡Detente! ¡Ay! ¡Tucho! ¿Dónde ahí? ¡Ah! 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 ¡Venid, amigos! ¡Tengo sanguijuelas recién cogidas! ¡Ah! 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 Pero si estaba aquí! Me resulta conocido, pero… ¿de dónde? ¿A dónde ha ido? ¿Por qué hay que organizar algo así? Creo que me he equivocado de edificio. No, no es aquí. Es todo un placer conocerte, Mese de Ezio. Anneta me ha hablado muy bien de ti. Ahora entiendo por qué. Gracias por sus cumplidos, Madonna. Por favor, llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría... No, gracias. No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Huberto Alberti. Comprendo que quieras vengarte. Pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso. Tú no eres un asesino Ezio. Puedes ahorrarte el sermón. Pero puedo enseñarte a serlo. ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso. Voy a enseñarte a sobrevivir. Ven. En mi trabajo la discreción es primordial. Cuando recorremos las calles, deben vernos sin vernos. Como nosotras, tú también aprenderás a confundirte con la multitud. Mis chicas te enseñarán cómo hacerlo. Puedes practicar conmigo cuando quieras. Te lo pasarás bien con nosotras. ¿Cuál es? ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Buenita capucha! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde confeccionan esas gafas? ¿En Milán? No, no, no. ¡Otro extranjero! No, no, no. No, no, no. No debes entretenerte. ¡Socorro! ¡Que alguien le detenga! ¡Diablos! ¡Mi bolsa! ¡No, no, no! ¡No, no, no!